Bueno, Manuel, puede ser que sea este partido, el del próximo domingo, frente al Torre del Mar, una de las piezas y uno de los partidos que empiece a clarificar el futuro del Real Jaén, porque el Torre del Mar, aunque perdió aquí 3 goles a 0, bueno, pues cada uno es una muy buena sensación. Sí, buenos días. No creo que sea un partido decisivo todavía, a las alturas que estamos de temporada. Segundo partido de la primera vuelta y un partido importante, muy importante, tres puntos importantes, pero como los que jugamos el domingo pasado, como los que vamos a jugar la semana que viene también. Es decir, que probablemente estamos a la segunda vuelta, cada partido que pasa, pues ya vamos cuesta abajo y son importantes, probablemente. Es un equipo de la zona alta, un equipo que, bueno, que ha estado ahí arriba todo el campeonato, que está haciendo una buena campaña y que va a ser un aspirante, si no al primer puesto, es decir, a estar luchando ahí por los primeros puestos, pues a meterse a play-off. Pero ya te digo, lo tenemos ahí a tres partidos y nuestra intención es clara, ¿no? Intentar ir allí, hacer un buen partido, conseguir los tres puntos y seguir nuestro camino. Sabemos de la dificultad del equipo, como bien has dicho tú, es decir, es un equipo que está hecho para estar arriba. Es decir, es un equipo con muy buenos futbolistas y que está haciendo las cosas bien. Y bueno, no nos va a resultar fácil, pero ya digo que nuestra intención es ir, competir como lo venimos haciendo e intentar traernos los tres puntos. Bueno, ha empezado, como tú mismo dices, la segunda vuelta, pero no incluso sin empezar la segunda vuelta, incluso en la primera. Los equipos ya le han tomado la matrícula a este Real Jaén, que no solamente gana, sino que juega muy bien al futbol. Esto empieza a dificultar un poco, y digo esto, a tenor de lo que he visto el pasado domingo frente al Potrillo. Sí, probablemente que conforme van pasando la jornada y se va clarificando un poco lo que es la clasificación y nosotros que estamos ahí arriba, pues al final somos un equipo a batir. Somos el líder del grupo, somos el equipo que mejor número tenemos en esta competición y bueno, y al final somos, ya digo, el equipo a batir. Está claro que es un rol que tenemos y que tenemos que asumir. Sabemos que todo el equipo, ese plus que le puede dar el jugar contra el líder, contra el Real Jaén, pues lo van a tener, pero es lo que hay, es mejor así que no de otra manera. Es decir, sabemos que eso pasa, pero lo aceptamos y sabemos de esas dificultades extras que nos podamos encontrar en los partidos por la motivación de los rivales en todos los sentidos, pero bueno, lo asumimos y lo recibimos bien porque bueno, mejor estar primero y en esa situación que no en otra. Nuestra idea es clara, ya lo digo, el seguir en la misma línea, sabemos que los rivales te conocen, que los rivales cada vez, bueno, pues saben más de nosotros, pero bueno, intentamos todos los domingos pues buscarle solución a los problemas que nos vamos encontrando y de momento, bueno, pues yo creo que para estar contentos, satisfechos y a ver si puede ser que este arranque de la segunda vuelta pues podamos seguir en la misma línea. Mister, las dos últimas salidas, es verdad que se saldaron con el idéntico resultado, un empate a cero en esta segunda vuelta, quizás por eso mismo, porque obtienen tomada matrícula, que a la vez sea más complicado sacar los tres puntos afuera, ¿no? Como visitantes, ¿no? Complicado ya te digo que son todos los partidos, lo que pasa es que a veces pues que bueno, que parece más fácil porque el equipo está bien, pero dificultades y trabajosos son todos los partidos, perdón, todos los partidos y cada uno, hoy y cada equipo pues nos muestra sus dificultades que tenemos que resolver, ya digo, pues el domingo a domingo. Fuera de casa, indudablemente pues que la situación cambia un poco, no es nuestro campo, no es las dimensiones que tenemos aquí, vamos a jugar a otros campos, bueno, pues dimensiones a lo mejor un poquito más reducidas, efectos artificiales, el hecho de jugar fuera y en casa, es decir, el equipo siempre de casa pues jugar ante su público es otra motivación extra que puedan tener, conocen su campo, entonces siempre es más difícil, pero no para nosotros, para todos los equipos y bueno, podemos encontrar más dificultades, pero bueno, el equipo lo está haciendo bien también, está compitiendo y está sacando puntos y al final si queremos estar arriba pues vamos a tener que seguir sacando esos puntos, ¿no? Sí hay más dificultades, pero bueno, ya digo que son lo normal de una competición y bueno, y como cualquier otro equipo, ¿no? No es lo mismo jugar en casa que fuera. Y para terminar dos preguntas, en una, Manuel. Primero, estamos a 13 de enero. ¿Algún jugador de tu plantilla ha pedido salir? Pues 13 de enero. No, no, vamos, a ver, ha habido charla con algún futbolista, pero a día de hoy lo único que te puedo decir es que no va a salir nadie. Segunda pregunta, equipos como el Palo, el Marbella, etcétera, etcétera, todos están pues buscando jugadores, se están reforzando. ¿Puede ser que sea el caso del Real High? Bueno, nosotros estamos también cogiendo información, viendo futbolistas, no descartamos, bueno, pues el poder incorporar, y es decir, no lo descartamos. Estamos contentos con lo que tenemos, queremos mantener el bloque, pero bueno, como bien has dicho, estamos a 13 y todavía quedan 15 días. De aquí a 15 días, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Nosotros estamos contentos con lo que tenemos. Es normal que otro equipo, bueno, pues a lo mejor está en otra situación, pues peor que nosotros, ¿no? En cuanto a la clasificación y quieran reforzarse, si quieren llegar al primer lugar y lo estén haciendo. Pero ya digo, para mejorar y para atraer a alguien tenemos que mejorar lo que tenemos y es complicado también. Y algo que va por mi parte. Si tuvieras que reforzar, ¿dónde lo harías? Pues no sé, depende. Depende un poco. Habría que ver la posibilidad que tenemos de atraer a algún futbolista. Y depende qué futbolista a lo mejor, pues, tuviera salida, ¿no? Pero ya digo que a día de hoy no nos planteamos el tres. Quizás, bueno, pues a lo mejor un delantero, un centrocampista, un defensa. Yo creo que no tendría bien a lo mejor en cualquier línea del campo, pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que, de momento, bueno, pues no es momento, aunque podamos estar mirando, bueno, pues de sacar cosas de estas, porque, bueno, la gente tiene que estar centrada lo que tiene que estar centrada y si tiene algo, pues será el momento de explicar y de decir y ya está. ¿Y en cuanto a bajas y tocados, cómo te falta? Pues de momento bien, a día de hoy, es decir, faltan todavía dos entrenamientos, el de hoy y el de mañana. Vamos a ver cómo llegamos al fin de semana, lo que es al domingo. Y, bueno, entre algodones que estamos teniendo a Urco esta semana y vamos a ver si puede llegar en condiciones como para poder contar con él. Bueno, Rodrigo, un buen futbolista, un buen profesional es el que sale al campo, cumple, lo hace muy bien, peseando a jugar de forma asidua. Sí, bueno, sabemos que, a ver, eso es una situación complicada, pero bueno, al final nuestro trabajo es estar preparado para cuando el míster crea necesario que tenemos que ayudar al equipo. Y, bueno, esa es mi idea y, bueno, siempre con esa actitud de intentar dar al 100% cuando me toque jugar. Te digo porque lo hiciste muy bien frente al motriz y no se sabe si vas a jugar el próximo domingo. Es un poco vivir al filo de la navaja, sabiendo que lo haces bien y no saber si vas a poder seguir jugando. Sí, bueno, es lo que te digo, es situación un poco complicada, pero bueno, hay que adaptarse, sabiendo que al final tenemos una plantilla muy competitiva, que hemos demostrado que siempre juegue el que juegue, siempre da un buen nivel y, bueno, y el equipo ayuda al equipo. Y, bueno, a ver, no sabemos quién va a jugar el domingo y, bueno, lo que te he dicho antes, estar preparado por si toca jugar e intentar hacerlo lo menos posible. La verdad que lo tuyo tiene mérito, Miguel, tiene mérito, te lo digo yo. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar del partido del próximo domingo frente al Torre del Mar. Va a ir equipazos, pero, bueno, va a jugar frente a otro equipazo, va a ser un choque de trenes, ¿no? Sí, sí, sabemos que el domingo va a ser un partido bonito, ¿no? Para ver, creo que el Torre del Mar tiene un muy buen equipo, está haciendo una temporada, creo que muy buena. Y, bueno, más sabiendo que vamos a ir a su campo, que jugamos fuera de casa, creo que va a ser un partido muy complicado y bonito de ver. Y, bueno, ¿cómo te dais cuenta después de ese partido contra el Mutil? Se trata el fiel, claro, de, si se lo pone difícil al míster, refuerza, digamos, a tus compañeros también. Sí, sí, está claro, ¿no? A ver, me encuentro bien, bien físicamente. Con el partido otro día, pues, vas ganando un poco de confianza. Y, bueno, como tú dices, al final, si se lo ponemos difícil al míster, al final eso suma para la competitividad del equipo. Y, bueno, creo que al final eso es lo mejor que le puede pasar al equipo. Rodrigo, un futbolista como tú, que, insisto, y, bueno, son palabras, son hechos, ¿no? Que sale, que no juega asiduamente, pero cuando sale lo hace muy bien. ¿No se encuentra incómodo en una plantilla así, pidiendo incluso al letrador más minutos? ¿Has pesado la posibilidad de dejar a este Real Jaén que estáis primero? No, como te he dicho antes, hay que saber dónde estamos, ¿no? Estamos en el Real Jaén, sabiendo la plantilla que tenemos, que, como te he dicho, una plantilla amplia y competitiva, que siempre juegue el que juegue, pues, lo está haciendo bien. Y, bueno, es como te he dicho que es difícil, al final, saber adaptarte a esta situación. Pero, bueno, no me he pensado para nada salir de aquí. Aquí estamos, creo que tenemos una familia creada en el vestuario, un buen grupo. Y, bueno, al final, lo que tenemos que hacer es cumplir el objetivo que todos queremos y en esa estamos. Has hablado del vestuario. La verdad que entrar al vestuario es complicadísimo con ese ruido que hay tiempo en la música. Bueno, pues, depende del día. El primero que va llegando va poniendo la música que más le gusta. Y, bueno, siempre que es bueno que vayan cambiando el tipo de música que le gusta a todo el mundo. ¿Os sentí así todo? Marc ha recargado ese sentimiento de familia. ¿Os sentí así todo dentro del vestuario? Sí, creo que tenemos un grupo magnífico en ese sentido. Bueno, al final es difícil porque siempre en un equipo uno juega más, otro juega menos. Es una situación que es complicada. Pero, bueno, como te he dicho, dentro del vestuario somos una familia que nos llevamos todos muy bien y que lo que queremos es lo mejor para el club y cumplir el objetivo. Por eso te quería comentar precisamente. Porque hay algunos jugadores que no han jugado prácticamente casi nada. Que tiene que ser complicado para esos jugadores no disponer de ningún toro a perro. Sí, eso es una situación muy difícil porque, a ver, en ese sentido, creo que siempre futbolistas somos un poco egoístas, siempre queremos jugar. Pero, como te he dicho, al final la temporada va pasando. Cada uno tiene que saber su rol un poco. Y, bueno, es muy difícil, pero creo que lo estamos llevando bastante bien y por ahora no saben de problema.